Acompañada por el arpa En el arpa fluyen notas, suaves ondas en el viento Canto con alma pura, aquí en el extraño lamento Bote divasa en el cielo, vibrato tierno y profundo Cada cuerda es un destello, melodía llega el mundo Luz dorada en el teatro, reflejando mi figura Las cortinas mis aliados en esta noche oscura Entre aplausos y la calma, silencio antes del clamor Mi corazón al fin desarma y despliega su esplendor Con cada nota alma vuela, el público me adora En cada pausa el mundo espera, mi canto que enamora En el gran final certero, es mi momento, mi canción Resuenan ovaciones en mi pecho, la emoción Poderoso hechizo Le sentí a volver En el gran final cerrar, la emoción En el gran final cerrar, la emoción En el gran final cerrar, la emoción Gracias.